Te fuiste de madrugada, cuando yo no lo esperaba. Hoy comprendo tus desrenadas, vos sabías que Dios te esperaba. Te fuiste de madrugada, cuando yo te necesitaba. Canas moradas, aquellas que de niño tú ya me hablabas. Pero entonces yo no comprendía de aquellos desvelos y tu agonía. Tuve cuando yo te necesitaba, pero yo no sabía que Dios te esperaba. Ahora yo comprendo que de madrugada, tiendemente tú te preparabas. Fuiste a vivir a las moradas, aquellas que de niño tú ya me hablabas. Pero entonces yo no comprendía de aquellos desvelos y tu agonía. Y hoy lo comprendo. Tuve cuando yo te necesitaba, pero yo no sabía que Dios te esperaba. Ahora yo comprendo que de madrugada, tiendemente tú te preparabas. Fuiste a vivir a las moradas, aquellas que de niño tú ya me hablabas. Pero entonces yo no comprendía de aquellos desvelos y tu agonía.